Muy buenas tardes, muy buenos días, como con el podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en función de donde estéis viendo y escuchando, en este caso viendo, porque es vídeo. Bueno, hoy es el primer día del reto de los 7 días. Dijimos, os acordáis que dije que iba a hacer durante una semana entera un reto de 7 días con temas diferentes, que aquí tengo los temas que propusisteis vosotros, a ver si se ve, ¿lo veis? Bueno, hola Piki, Alicia, Enrique, Araceli, Sergio, muy buenas, Karen. Y entonces hoy, en este, muy buenas tardes chicas y chicos, hola Marta, en este reto, en este primer día vamos a hablar del autocontrol y la gestión emocional, sobre todo el tema de los beneficios. Es un tema que todos los que estáis aquí, os lo sabéis de memoria, pero de memoria, ¿vale? Así que creo que no voy a decir nada nuevo, más que nada, bueno, siempre hay gente nueva que se conecta y... Karen, hello, buenas tardes por acá, hola Raúl, hola Marta, Alejandra, Nuria, Marta Elizabeth. Dicho esto, bueno, supongo que todos los que estáis aquí, decirme porfa, que supongo que sí, hola Sheila, Perry, ¿cuántos sabéis de qué va el tema del autocontrol y la gestión emocional? Me supongo que todos, porque... Hola, Sonia, Consuelo, todos los que estáis, hola, prácticamente todos los que estáis aquí os conozco, hay alguno que se me despista por aquí, pero casi todos ya me conocéis y ya os conozco, con lo cual... Hola, Alejandra, ya sabéis un poquito de qué va el tema. Pero bueno, siempre viene bien reforzarlo y hablar sobre ello. Os explico un poquito cómo serán estos directos. Desde hoy hasta el domingo haremos un vídeo cada día, ¿vale? No os puedo prometer la hora. Lo mismo, unos días serán por la mañana, otros días serán al mediodía, otros días serán por la tarde, otros días serán por la tarde-noche, en función de... un poquito de la agenda y de si estoy fuera, no estoy fuera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no puedo avisar con un día de antelación. Ese mismo día diré, como he hecho hoy, con más o menos media hora, tres cuartos de tiempo. Oye, que media hora o así, hago el directo. Si no lo podéis ver en directo, pues lo podéis ver en diferido. Estará en el Facebook y estará... lo subiré al canal de YouTube. ¿Qué más? Como digo, cada día tocaremos un tema diferente. Una vez expliqué el tema, me podéis hacer las preguntas que queráis. Siempre, siempre, siempre en referente al tema que se trata. ¿Vale? Si tratamos hoy, por ejemplo, el autocontrol, no me vengáis con que tenga un cachorro que se hace pipi en casa. Porque no tiene nada que ver. Entonces, tenéis que esperar un poco a que se toque ese tema. Yo os digo que se va a tocar. Lo digo para si tenéis preguntas, que esperéis al directo que toca. ¿Vale? Protección de recursos, presentaciones de perros bruscos, tema de cachorros, miedos, reactividad, llamada, autocontrol, que es el de hoy, juego, estrés... Todos estos temas se van a tocar en el reto y es importante que las preguntas que tengáis sobre estos temas las hagáis en el día que tocamos ese tema. Y dicho todo esto, creo que no se me olvida nada más por contaros. Vamos a hablar entonces del tema del autocontrol. Para hablar del tema del autocontrol, que repito mucho esta palabra, ya sabéis que es... Para mí es... Ya está el curso, lo comencé a empezar a ver de nuevo. Tengo un detalle como un experto de ansiedad en el carro. Hola, Irma. Espero que me pueda ayudar. Enrique, seguro que verte otra vez el curso y las lecciones del autocontrol y gestión emocional te van a ayudar seguro. ¿Vale? De todas formas, ya sabes que puedes consultar las dudas, tanto en los webinars como en los comentarios de las propias lecciones. Y de todas formas, si hoy tienes alguna duda sobre el tema del autocontrol y gestión emocional, coméntala aquí y lo comentamos. ¿Vale? Así un poco. Ah, la duración de estos vídeos no quiero que pase aproximadamente los 20 minutos. ¿Vale? No van a ser directos de una hora. Van a ser directos de 20-25 minutos. Así que lo digo porque voy a intentar cortarme un poco en hablar y sobre todo las respuestas que pueda dar también un poquito... ¡Hola, Irma! ¡Qué bueno tenerte por aquí! Un besazo, guapetona. Bueno, ¿qué es el autocontrol? El autocontrol se podría decir que es la habilidad de regular o de controlar. Se puede decir regular porque no es cuestión de un control férreo, sino una regulación en cuanto a la intensidad de los impulsos. ¿Vale? O sea, vendría a ser la habilidad para regular estos impulsos, estas emociones, estos deseos, esta acción de querer ir a un sitio, a otro y tal, un poquito que el perro tenga esta capacidad de poder regular ese impulso. ¿Vale? Se confunde mucho el autocontrol con el control. Tenemos que tener en cuenta que el autocontrol es... O sea, se trabaja realmente mediante la ausencia total de órdenes. Es decir, le entregamos todo el trabajo al perro. Nosotros, nuestra única función es esperar a que el perro tome la decisión correcta mediante la regulación de esa emoción o de ese impulso. Y luego le podemos premiar. Podemos premiar con un muy bien, con un buen chico, una palmadita, con un premio, lo que queramos, ¿no? Y en cambio el control es cuando nosotros le pedimos al perro que haga una cosa que nosotros queremos que haga. ¿Vale? Esto tenemos que diferenciarlo porque muchas personas me dicen, no, trabajo el autocontrol, le digo que se siente, ¿qué tal? Digo, no. Si le dices que se siente, no, estás trabajando el autocontrol, estás trabajando el control. Le estás diciendo lo que tú quieres que haga. ¿Vale? Otra cosa diferente es que en un mismo ejercicio, en un mismo trabajo, podamos combinar las dos cosas. Podamos combinar el control y el autocontrol. Empezar por control y luego dejar al perro la capacidad del autocontrol. Pero tenemos que diferenciar muy bien las fases. Porque si no metemos todo en un mismo saco. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Ya se me empieza a ir la olla, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un perro reactivo, es fácil caer en el control. Quieto, tal, sienta, no, no pasa nada, calla, pum, pam, pam, pam. Es muy fácil caer en ese rol, ¿vale? Porque como queremos, nosotros queremos controlarlo absolutamente todo. Y como vemos que nuestro perro se descontrola, pues queremos nosotros controlar a nuestro perro para que no monte el circo en cualquier sitio, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que el perro puede, evidentemente, puede que te haga caso. Depende del umbral de excitación que tenga. Pero no está aprendiendo realmente a autocontrolarse y a gestionarse el mismo. Y a tomar el mismo sus propias decisiones. Te está obedeciendo y está haciendo algo, pero que no quiere decir que internamente el perro esté, a nivel emocional, esté bajando su nivel de sobreexcitación. Entonces, para mí es muy, muy importante el hecho de que procuremos darle al perro este espacio de autocontrol. Al final, autocontrol es esto, es darle este espacio al perro para que él mismo, conforme vaya bajando su nivel de excitación o de reactividad o lo que sea que esté haciendo, ¿vale? Andrea, lo que tenemos que procurar es que sea el mismo quien encuentre esa decisión que luego nosotros vamos a apoyar. Y si no es correcta, no pasa nada y nosotros lo que podemos hacer es, precisamente, volver a recrear un entorno o ese mismo entorno esperarnos hasta que él tome la decisión correcta que luego premiemos, ¿vale? Hola, Diego, Flavia, Andrea, Montserrat, Rodolfo, Diana, Andrés, Michelle... Madre mía, estamos aquí un montón. Vale, entonces, ¿cuáles son esos beneficios que podemos, que el perro va a recibir? Hay tres que son principales. Uno es la confianza en sí mismo, hola, Flavia, la confianza misma en el propio perro, porque él mismo, cuando tú haces algo por ti mismo y lo haces bien, y no solamente hacerlo bien, sino que luego te sientes bien, tú te sientes bien contigo mismo luego, es como un subidón de autoestima, ¿no? Este subidón de autoestima no es solamente para el ser humano, en los perros también, no sé yo si los elefantes, los leones o lo que sea, también lo tienen porque no tengo ni pa' joder de idea. Pero lo que sí que en el perro le sube bastante la autoestima, la confianza en sí mismo, ¿vale? Luego, otra cosa muy buena que tiene el dejar que nuestro perro tome esas decisiones mediante el autocontrol, es que mejora nuestro vínculo. ¿Por qué? Porque nosotros aumentamos la confianza en el perro al no ejercer tanto control y dejar que sea él quien haga, y dos, el perro coge más confianza con nosotros mismos porque al tener la capacidad de él de poder hacer las cosas por su cuenta, pero contando con la seguridad tuya y la confianza que le estás dando tú, lo que hace es uniros a vosotros más. No deja de ser un trabajo en equipo entre tú y tu perro, ¿vale? Un trabajo en equipo de, tú le estás transmitiendo sin hablarle, sin ejercer control, le estás transmitiendo un, venga chico, que tú puedes y que no pasa nada, que no hay ningún peligro y que tal, y él está recogiendo todo eso y lo está integrando y está reaccionando de forma más tranquila que él está aprendiendo a autorregularse, ¿vale? Luego, evidentemente, el trabajo de autocontrol aumenta la estabilidad emocional, porque el autocontrol y la gestión emocional están muy relacionadas. Entonces, cuando un perro tiene un impulso muy grande, cuando un perro tiene un deseo o hace una acción muy bestia, bien sea saltar encima, ladrar de forma exagerada, tirar así en plan bestia también, lo que pasa, lo que está pasando en ese momento es que sus emociones están descontrolando. Bien puede ser miedo, bien puede ser un exceso de alegría, que vendría a ser sobreexcitación, ¿vale? Vendría a ser, podría ser, por ejemplo, cualquiera de estas dos emociones, ¿no? La alegría llevada al extremo o el miedo llevado un poco también al extremo. En el momento en que el perro aprende a autocontrolarse, está aprendiendo a gestionar sus emociones. No sabemos nosotros, los humanos, gestionar nuestras emociones, el perro yo creo que es más hábil, porque no le da vueltas a las cosas. Simplemente reacciona, se calma y, oye, y sabe cómo tratar las situaciones y genial, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos tratando un, bueno, estamos tratando, estamos trabajando, estoy trabajando con una cachorra en, bueno, desde cachorra un poquito todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un cachorro. Bueno, bueno, pues, claro, insisto mucho en trabajar el tema del autocontrolo y la gestión emocional y cuando vamos por la calle y tal, para que interactúe con perros y que sepa cómo autocontrolarse con las palomas o con cualquier estímulo que ella, que ella le excita. Es una perra muy simpaticota, es un labrador de seis meses, tiene ahora seis meses y ya vamos trabajando desde que tiene algo menos de tres, o un poquito, sí, un poquito menos de tres, o tres, más o menos. Y estamos trabajando principalmente esto, el tema del autocontrol frente a cualquier situación que te puedas encontrar en la calle, ¿no? Entonces, es impresionante y es muy bonito ver cómo la perra, con el paso de las semanas, sabe por ella misma cómo tiene que reaccionar, cuándo tiene que esperar, cuándo tiene que simplemente observar y no ser tan impulsiva, ¿no? Y esto hoy, por ejemplo, hoy que he trabajado con ella, la verdad es que, de hecho, digo, es fantástico las reacciones que está teniendo la perra y cómo va aprendiendo a gestionar todas las situaciones que se le van contando por delante y tiene seis meses y era una perra muy alocadita, un cachorro alocado, porque aparte tiene un poquito de energía y es un labrador muy, muy dicharachero, ¿no? Muy, ¡ah! Muy viva la vida, ¿no? Entonces, quiere saludar a todo el mundo, quiere subirse a todo el mundo, quiere jugar con todos los perros, quiere, ¡ah! Se va a ir una paloma, ¡ah! Quiere ir con la paloma, o sea, no es, o sea, no tiene ningún problema con socialización, pero sí que tiene un problema de impulsividad, ¿vale? Entonces, esto es lo que principalmente estamos trabajando con todas las situaciones que nos estamos encontrando y es fantástico encontrarte luego que una perra con seis meses ya sepa bastante cómo gestionar muchas de las situaciones que se va encontrando y el que pueda pasar un perro por su lado y ella simplemente por sí sola observarle, sentarse, ver cómo pasa, porque si la otra persona, principalmente con personas que tienen, personas mayores que llevan sus perros pequeños, que normalmente también suelen ser mayores los perros, pues no quieren jugar con una perra de seis meses alocada, ¿no? Entonces, ella, la guía y la perra tienen que aprender que cuando pasa un perro mayor con una persona mayor, pues no puede ir en plan ¡ah! ¡yupi! ¿no? Entonces, tiene que aprender a autocontrolarse y a ser capaz de ver a ese perro pasar y no tener ese ímpetu de loquilla, ¿no? Y es muy bonito ver cómo tiene a veces ese pequeño impulso, pero no poder y entonces ella misma, ¡ay! vale, y se sienta y entonces se queda mirando cómo pasa. Y luego, ¡venga, vamos! ¡ah! y luego vuelve loca, ¿no? Así, ¡ah! súper bien. Y es muy bonito trabajar ese tipo de cosas con los perros porque luego te fascinas cómo ellos mismos las diferentes situaciones las van gestionando súper bien. Y pues eso es imprescindible. O sea, a mí cuando me llama alguien que tiene un cachorro y quiere empezar a trabajar con el cachorro para que no se descontrole, a mí me encanta, ¿no? Porque son programas largos, de varios meses, pero precisamente lo bueno es que son programas de varios meses porque incluimos un poquito el crecimiento hasta entrada a la adolescencia, ¿no? para aprender realmente a cómo tiene el perro que saber gestionar las diferentes situaciones y la persona, ¿vale? A nivel de juego. Hoy, por ejemplo, también nos hemos encontrado con un perro que parecía un león de lo grande y enorme. Era un pastor león de no sé qué, pero enorme, pero un pedazo de bicho que hemos flipado. ¡Wow! ¡Qué pedazo de bicho! Pero un pelán así, enorme y tal. Y la propia perra, que es muy dicharachera con todos los perros, cuando se ha ido a acercar... ¡Mira María, estamos hablando de perla! Cuando se ha ido a acercar con este perro grande, la propia perra iba un poquito así como... ¡Hostia, qué pedazo de bicho es este, ¿no? Pero luego súper bien, con lo cual está aprendiendo muy bien a gestionar estos encuentros con perros grandes, pequeños, tal. Y eso es lo bueno, así que de verdad que tenéis que trabajar bastante el tema del autocontrol. Luego, el tema de la gestión emocional es importante, ¿por qué es importante? Porque el perro cuando tiene una serie de reacciones así bastante alteradas, en cualquier situación, ¿eh? No hablo de perros reactivos solo. ¿Qué pasa? Que pueden o suelen tener picos de estrés. El estrés, ya sabéis, eso ya lo tocaremos cuando hablemos del estrés, pero el estrés es acumulativo. Entonces, cuando el perro pasa una situación de estrés, no coge la pasa y se va ya y tranquilo. Se acumula, puede pasar horas, incluso días, en que el propio organismo libere ese estrés. Entonces, la importancia de que le demos la herramienta a nuestro perro de que gestione emocionalmente las situaciones, nos va a venir muy bien para evitar que el perro tenga estos picos de estrés que muchísimas veces se ve y que se va acumulando, acumulando experiencia tras experiencia tras experiencia y al final el perro viene del paseo más estresado y más excitado que cuando hemos salido. A veces me encuentro, o sea, cuando vamos al paseo bien tal, tal, una serie de experiencias, pero cuando llegamos a casa, el perro viene como súper más excitado que como ha salido. Porque el perro, en vez de encontrar la calma en el paseo, lo que ha encontrado es un estrés brutal. Entonces, llega a casa súper estresado. Entonces, este es otro de los beneficios que tiene el tema de la gestión emocional. Luego, otra cosa es que aprende a regular también sus propios miedos. Evidentemente, cuando no son miedos, que ya están en el límite del pánico, ¿vale? Hablamos de inseguridad y un poquito de un miedo leve. Que el propio perro sepa gestionar. Cuando hablamos ya de un miedo intenso o ya picos de pánico, la cosa es diferente, pero porque necesita un poquito de más ayuda, más acompañamiento y unas pautas, digamos, más delicadas en cuanto al tema de las distancias. Pero si un perro es inseguro o tiene un pelín de miedo, el hecho de que le demos esta herramienta del autocontrol y la gestión emocional le va a ayudar mucho a superar esas inseguridades. Esos pequeños bloqueos que pueden haber, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante es que el hecho de que nuestro perro también aprende a gestionar emocionalmente diferentes situaciones, también a nosotros nos da la herramienta de poder anticiparnos a esas situaciones en las que quizá tengamos que gestionar distancias, por ejemplo, ¿vale? Para que no haya precisamente estos picos de estrés que estamos hablando. Y aquí sí que incluyo, sobre todo, el tema de perros reactivos, ¿vale? Si sabemos nosotros leer a nuestro perro y nuestro perro sabe un poquito autocontrolarse, el autocontrol también tiene mucho que ver con el tema de las distancias, con el estímulo, ¿vale? Pero no solamente con las distancias, sino porque, insisto, el autocontrol no hay que trabajarlo solamente con perros reactivos, sino que un caso, por ejemplo, lo típico, ¿no? Aparte, hoy lo hemos hablado, que mañana saldrá en el podcast, con el tema de lo de la sobreexcitación con el timbre y con la puerta y tal. Ahí, el tema de las distancias, no podemos tampoco jugar mucho con ellas, porque jugamos con el espacio del propio piso, ¿no? O de la propia casa. Pero sí que ahí hay que trabajar bastante el autocontrol. O sea, el autocontrol no solamente para la calle, el autocontrol también se trabaja y, de hecho, hay que empezar siempre en casa. Siempre, siempre, siempre hay que empezarla en casa. Los escenarios son múltiples. Puedes empezar con la comida, pero no con la comida tanto a nivel de chuches, con el ejercicio básico de la mano, como en la rutina de la comida, que se tenga que autocontrolar. Y aquí, vuelvo a decir lo mismo un poco del tema del control, porque lo mismo, decirle al perro lo que se siente para que espere a comer, no significa que ese perro se esté autocontrolando. En la rutina de la salida, recordar que conforme sale el perro de casa, llega a la calle. Si el perro sale sobreexcitado de casa, lo que va a pasar es que va a llegar, ¿cómo va a llegar a la calle? Va a llegar ya sobreexcitado. Y luego, evidentemente, un perro que se autocontrola, es un perro con el que la convivencia con él es mucho más saludable, pero muchísimo más saludable, ¿vale? Porque no salimos de paseo y volvemos nosotros tampoco más estresados, no estamos en casa tampoco estresados perdidos, porque cada ruido que escucha el perro se descontrola, cada situación que haya, bien con gatos, bien con lo que sea, se descontrola. Entonces, al final, el hecho de que el perro se autocontrole, y nosotros también, porque trabajar en autocontrol del perro lo tenemos que empezar nosotros también a hacer, antes que pedírselo a ellos, hace que la convivencia sea más agradable, porque tenemos un perro tranquilo, tenemos un perro con un equilibrio emocional, tenemos un perro estable, un perro que sabe lo que va a pasar después, sabe cómo tiene que comportarse aquí, y es un perro que lo podemos llevar de vacaciones, lo podemos llevar a la playa, lo podemos llevar a tomar algo, lo podemos llevar donde queramos, que es un perro que va a saber gestionar los diferentes escenarios que se nos va a presentar. Y esta herramienta es muy importante que la tenga el perro, porque nunca, nunca, nunca vas a encontrar dos situaciones iguales, nunca, jamás en la vida. Un día es diferente al otro, tanto en el exterior, como en el interior nuestro, como en el interior del perro. Bueno, recordemos que el perro es un ser emocional también. Entonces, nunca estamos igual, ni siquiera estamos igual media hora antes nosotros. Una simple llamada por teléfono, un recuerdo, un no sé qué, un WhatsApp, nos puede cambiar la emoción de repente. El perro no tiene WhatsApp, no tiene tal, pero sí que un encontronazo con un perro le puede cambiar la emoción también. Entonces, es importante que esa emoción que ha tenido quizá alterada por un encontronazo con un perro, vuelva otra vez él mismo o ayudándole nosotros con las herramientas que tenemos a que vuelva a su estado de calma. Esto es importante. Hay muchas veces, de hecho, mirar en el episodio del podcast que también sale mañana, también hablamos, hablo de este tema, de qué es lo que pasa cuando el perro tiene, porque hablamos de las consecuencias de un perro que a raíz de un encontronazo con otro perro se le ha quedado una muy mala asociación con todos los demás perros. Entonces, de ahí la importancia de trabajar el autocontrol y la gestión emocional cuando pasan estas cosas. Si tu perro se pelea, otro perro se pelea con tu perro, es importante, es imprescindible saber lo que tenemos que hacer justo después, porque ese momento de después, esos segundos de después, esos minutos de después va a condicionar muy mucho la relación que va a tener con el resto de perros en ese momento. ¿Vale? Y evidentemente, ¿qué tenemos que tener para trabajar autocontrol y gestión emocional con nuestro perro y con nosotros? Dos cosas básicas. En la caja de herramientas, ¿qué tenemos que tener? En este abanico de recursos que tenemos que tener, hay dos cosas que son vitales, que tenemos, que no han de fallar nunca. Una es la paciencia. Sin paciencia no vas a conseguir absolutamente nada. Y constancia. Sin constancia tampoco. Puedes tener mucha paciencia, pero si no lo trabajas absolutamente todos los días, los resultados no van a llegar. Y esto me lo he encontrado miles y miles y miles y miles de veces de que por falta de constancia, al final, los resultados se quedan a medias. Y me he encontrado también muchas veces que la constancia de la persona haga que se consigan los resultados y se superen las expectativas. Pero todo depende de la constancia que uno tenga. ¿Vale? Así que nada, que me enrollo ya que ya hemos 25 minutos. Vamos a las preguntas que habéis dejado por aquí. Héctor dice, muy útil, saludos desde México. Saludos desde España. Sandra, me interesa mucho, tengo dos galgas que he adoptado hace poco de cazadores y tienen muchas inseguridades. Uy, pues ya puedes empezar a currar. Sobre todo el tema del autocontrol y el tema del instinto de caza. Aunque si tiene, aunque si las has adoptado de cazadores significa que el instinto de caza tendrán poco, supongo. No creo que te las hayan dado si son buenas cazadoras. Karen, es muy cierto lo acabas de expresar. Lo observo en algo simple cuando regresamos a casa del paseo. Doki a veces escoge por qué camino ir. Me mira y me jala la correa para ese sentido. Me doy cuenta y lo dejo. Otro es cuando practicamos ejercicios de acuerdo a su ánimo. Escoge hacer saltos u obstáculos y la verdad lo dejo. No veo nada de malo en que él decida. No, no hay nada de malo en que él decida. El tema de tomar sus propias decisiones en el contexto en el que lo digo no va tanto por ahí, pero sí que es cierto que también el hecho de que el perro decida cosas también al final todo tiene un porqué, ¿no? Es como dejar que escoja el juguete con el que quiere jugar. Pues si está hoy más animado para jugar a la pelota a lo mejor hoy o mañana no va a querer la pelota sino que va a querer el mordedor o va a querer yo qué sé. ¿Vale? Entonces también tenemos que observar mucho a nuestro perro para saber qué es lo que él necesita en ese momento. Ascensión, Guadalupe, muy buenas, María José, Marían, Estefanía, María, Robert, Nuria, muy buenas, Carla, Andrea, ¿cuándo crees que vas a activar el curso de estrés? No hay fecha prevista, Andrea, de momento. ¿Vale? Juanfra, muy buenas, José Antonio, Aarón, Agua, Alba, Magui, Mireia, Pablo, Pablo, muy buenas, Sandra, de momento se vuelven locas con las palomas y los gatos. Bueno, pues ahí vas a tener que empezar a trabajar el tema de la gestión emocional y el autocontrol con estos dos estímulos, con las palomas y los gatos, ¿vale? Es completamente normal en perros con instinto de caza que les llame mucho la atención las palomas y los gatos por el movimiento, ¿vale? Así que es completamente normal. ¿Lo puedes trabajar? Perfectamente. Además, la parte negativa, digamos, del galgo es que son muy visuales porque ya la propia cría del galgo, la misma selección del galgo, hace que se van seleccionando, o sea, lo que van haciendo es eliminar la capacidad olfativa para aumentar la visual, ¿vale? Que es lo que les interesa a los cazadores. Entonces, yo lo que te recomendaría, Sandra, es que intentaras activar el olfato de tus perras para trabajar con ellas también a nivel de estimulación mental, ¿vale? Y de desgaste mental también, ¿vale? Chicas y chicos, nos vamos a ir que ya son, ya llevamos aquí media hora y como digo, estos directos van a ser cortitos, media hora cortito para mí, para todos los demás, no creo. Mañana nos vemos, mañana tocaremos otro tema que no lo sé, al igual trabajamos en la protección de recursos o al igual trabajamos en la reactividad o el juego, no lo sé. Algo, depende de lo que me apetezca tocar mañana, así lo tocaré. Que tengáis muy buena tarde y nos vemos mañana en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito, chao. Chao.